Hola chicos, aquí Chuken nuevamente y bienvenidos a este video especial en el cual voy a partir agradeciendo a los ya 18.000 suscriptores que tenemos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por ese tremendo apoyo. Para celebrar este increíble evento vamos a organizar un pequeño concurso. ¿Y en qué consiste este increíble concurso? Primero que nada tengo que comentarles que me contactaron algunos amigos japoneses de Tokyo Flash Japan, una increíble página web que la pueden visitar acá mismo, toqueflash.com y me trajeron este increíble regalo directamente desde la tierra nipona que son unas pequeñas cajitas negras como las pueden ver acá con unos alucinantes relojes marca Kisai que es el que estoy mostrando en esta ocasión. Kisai X es la marca de este increíble relojito que me acaban de traer. Ahora ustedes se preguntarán qué gracia tiene este increíble reloj, pues les voy a comentar que este modelo Kisai X, LED Watch, es un reloj totalmente revolucionario con unos numeritos bastante simpáticos que les voy a explicar más o menos acá, espero que me entiendan. Bueno, primero que nada se lee de arriba hacia abajo las horas y los minutos y en ese caso sería las 16.12, las 17.15 quedaría de esta forma. Si no lo entendieron, bueno, viene con un manual así que no se preocupen. Este otro modelo, por ejemplo, el modelo Adjust LED Watch, también tiene una forma muy especial y muy singular de ver la hora, como la pueden ver en este momento. 19.20 sería la hora que corresponde. ¿Qué gracia tiene este reloj? Bueno, que si ustedes van caminando por la calle, si viene alguien y les dice la hora y les pregunta, y ustedes responden y wow, qué increíble, qué pro, qué genial. Se puede convertir el mejor chico del barrio con estos relojes. El concurso en qué consiste? Básicamente en que tú dibujes tu propia fusión, o sea, que me hagas un video de respuesta a través de un programa digital o bien un dibujo a mano, y al más puro estilo de Dragon Ball Z, inventes tu propia fusión con personajes de cualquier índole. Puede ser de anime, de videojuego, o incluso del mundo del cómic y mezclarlos, como el Sailor Ryu, como por ejemplo, no sé, un Wolverine Superman, o quizás alguna idea un poquito más alocada, como el personaje de One Piece, vestido de Caballero del Zodiaco, no sé, algún tipo de dibujo, algún tipo de fusión que se te ocurra, que encuentres que es una idea genial, y bueno, lo dibujas, te grabas en video y lo dejas como video respuesta a este mismísimo video. Es el único requisito que tienes que cumplir, no importa si eres bueno o malo para el dibujo, simplemente que la idea sea muy buena. Tienes una semana de plazo para poder realizar este dibujo y podrás ganar un increíble reloj de Tokyo Flash Japan. ¡Gentileza de ellos! Las bases del concurso en más detalles las voy a dejar en la descripción del video. Participa, anímate y te puedes ganar este increíble reloj. Nos vemos hasta el siguiente episodio y anunciaré los ganadores. ¡Adiós!